Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea tendremos el día de hoy, ya que Yerbota Davis se enfrenta al mexicano Isaac El Pitbull Cruz. Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el mexicano El Pitbull Cruz vencerá y no que hará fácilmente a Yerbota Davis. Y también, ¿por qué no? Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o países que apoyas al mexicano Isaac Cruz. Si comentas le estaré dando like a tu comentario. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo. Pero antes, pero antes, les pido que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación. Esto amigos, espero que YouTube los notifique y no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, esta pelea entre Yerbota Davis y el mexicano Isaac Cruz no será transmitida en algunos países. Y así que si tú no te la quieres perder, Crack, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te suscribas a este canal y que también dejes tu buen like. Y bueno amigos, vaya pelea tendremos en vivo desde el Staples Center cuando el mexicano El Pitbull Cruz se enfrente al estadounidense Yerbota Davis. Así es amigos, rápidamente, ¿cómo es que llegan estos dos boxeadores? Por un lado tenemos al mexicano Isaac El Pitbull Cruz, el boxeador, tendría el día de hoy su pelea más importante de toda su carrera. Cuando se enfrente al estadounidense Yerbota Davis. Amigos, no olvides dejar tu buen like y suscribirte si crees que El Pitbull Cruz vencerá a Yerbota Davis. Así es amigos, el mexicano llega bastante motivado, llega bastante concentrado. Y es que a pesar de que apenas le avisaron hace algunas semanas de que se enfrentaría por un título, El Pitbull Cruz llega bastante bien, se le caracteriza por dar unos buenos knockouts y bueno. El día de hoy amigos, intentará dar la sorpresa, noquear a Davis y bueno, ya veremos que tal le va el día de hoy. Por otra parte amigos, tenemos al estadounidense Yerbota Davis. Como sabemos, irá con todo, tratará de ganar sí o sí. Y es que actualmente amigos, posee un récord de 25 peleas, las cuales 24 las ha ganado por la vía del knockout. Y bueno amigos, intentará vencer al mexicano El Pitbull Cruz y buscará el título de peso ligero de la AMB. Y bueno amigos, la pelea entre Yerbota Davis y el Pitbull Cruz la podrá seguir por la señal en vivo de... En México, dará inicio a las 8pm y se podrá ver por la señal en vivo de ESPN y también por la señal de ESPN Knockout. Mientras que en Estados Unidos se verá por el canal de Showtime PvP, únicamente será por pago por evento. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN o de Box Azteca o de Azteca Deportes, ya que ahí estarán pasando el minuto a minuto totalmente en vivo. Amigos, no olviden suscribirse a este canal y dejar su buen like si apoyan al mexicano El Pitbull Cruz. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.